¡Hola! Yo soy Frida, bienvenides a mi libro. Oigan, hoy estoy vestida para la ocasión de este video. La verdad es que me di cuenta que no tengo nada arcoíris en mi closet, pero creo que este hace la tarea y creo que se verá lindo con la luz, aún no lo sé. Pero sí, como pueden ver en el título del video, les voy a hablar acerca de los libros inclusivos que he leído. Algunas recomendaciones, algunas desrecomendaciones. Justo me debatí muchísimo si traerles este video al canal, porque pues justo yo solo soy aliada, no soy parte de la comunidad. Pero creo que esto no le quita validez al hecho de tener conciencia a la hora de leer y leer con perspectivas diferentes. De hecho es algo que yo trato de implementar a mil lecturas anuales. Igual los invito a que también consuman de qué las opiniones de la comunidad. Pero pues yo les vengo a dar mi opinión honesta de todos estos libros, siempre de eso sépanlo. Entonces no sé, a lo mejor les ayuda a decidirse a leer alguno, a quitar alguno de su lista. No sé, aquí vamos a hablar pros y contras. Estuve haciendo un reencuentro de los libros con perspectiva LGBT que recuerdo haber leído. Siento que no son tantos o que yo me acuerdo, ¿saben? De que justo me senté a checar en mi cutreets de los libros que yo he leído y dije de que no, la mayoría, o sea, no hay ni siquiera de que una pareja LGBT, ¿saben? Sí es algo que sigue permeando en la literatura, no debería ser así. Así es que sí, pues para eso es este video, para que tengan de todo un poco. La verdad es que sí traigo de que es sci-fi, fantasía, no ficción. Les traigo de todo para que pues ustedes se vayan dando una idea. Si les gusta este video, tal vez pueda traer después una parte 2. Aunque no son 8 mil libros los que he leído así, pues sí te he leído varios y pues no alcanzarán este video a que lo hable de todo. Pero para que si tenemos gustos similares, pues tengan una idea de si vale la pena o no leer. El primero del que les quiero hablar es Happy Place de Emily Henry. Este es el cuarto libro que leo de la autora y es el primero, según yo, en el que veo una pareja LGBT. No son las principales, pero yo se las traje a este video porque uno, es muy popular este libro ahorita porque pues acaba de salir. Y dos, porque creo que puede permear lo que está sucediendo con el romance contemporáneo ahorita, que es de que ok, al inicio vemos la historia de esta pareja y luego sacan los autores la historia de las parejas secundarias como principales. Entonces creo que es algo que pudiese suceder porque sí vemos de su amor, es una pareja de lesbiana que justamente habla de las maternidades. No les puedo decir muchísimo más porque es spoiler, pero eso me gustó, me gustó esa perspectiva y de hecho creo que fue de las mejores parejas que se manejaron en esta historia. Lamentablemente para mí este libro no funcionó, pero pues no sé, está allá afuera y creo que justo a lo mejor pueden tener un poco de curiosidad acerca de... Porque pues les digo, doctora muy popular, acaba de ser un irrealist, está por todos lados, pero pues sí, creo que al menos eso me pareció algo positivo. Aunque pues justo les digo, es la primera pareja homosexual que yo veo en sus libros, entonces no sé. No sé si le podemos dar ese pase, pero pues les digo, creo que esa fue la mejor pareja que se manejó dentro de esta historia. Uno que siento que no es tan común que yo vea en este tipo de historias es Conversations with Friends de Sally Rooney. Es una historia diferente. Seguimos la historia de una chica que justamente en la universidad tuvo su primera pareja y es con una mujer, esta relación. De repente cortan porque pues no se crecieron y las cosas no funcionaron, pero siguen siendo amigas. Y ellas dos conocen a una pareja heterosexual con la que cada una se enamora de diferentes personas en esta relación. Este, me pareció bastante interesante porque justamente aparte de una de las personajes es muy anarquista y tiene mucho este vibe, pero muy justificado porque está en la universidad, ¿saben? Entonces siento que está bien, está en esta época donde se está descubriendo. Y no sé, maneja de alguna manera, no diría que las relaciones abiertas porque es fuera del matrimonio, aunque en la descripción del libro viene algo así. No, es de que ponen el cuerno. Pero está muy interesante cómo lo manejan, está muy interesante como que una de ellas también es muy aromántica y justo vemos también parte de su relación. Entonces, no sé, siento que es un libro muy diverso que yo no veo ahí afuera tan recomendado, pero pues sí, hay mucha representación. Entonces, no sé, a mí se me hizo increíble eso. Y como extra que no tiene que ver con la comunidad, pero pues no sé, a mí me gustó mucho, es que la personaje principal tiene endometriosis. Y siento que yo nunca lo había visto en una novela que estuviera ahí como casual, no lo principal de la historia, pero sí vemos cómo afecta su vida. Y no sé, yo lo aprecio muchísimo, ¿saben? De que esta perspectiva feminista en la que de repente no se tenía una hemorragia, ¿saben? Entonces, pasan, son cosas que nos pasan a las mujeres. Y la endometriosis es muy común y es una enfermedad que ni siquiera se ha investigado tanto, ¿no? En promedio en el mundo, incluyendo como a los países con mejor sistema médico, se tardan 10 años en diagnóstica esta enfermedad. Entonces, no sé, yo lo aprecio. Pues un detalle extra que me gustó compartirle, pero pues sí, tiene mucha diversidad y es una novela muy slice of life. Entonces, no sé, si tienen interés por Sally Rooney y quieren algo un poco más diverso, esta puede ser su historia. Oigan, algo que yo no les he contado en el canal es que soy súper fan de RuPaul's Drag Race. Entonces, he visto todas las temporadas de la americana, de las otras ahí voy poco a poco como sumergiéndome porque justo traté de ver la española y vi las primeras dos y no me encantó. Pero pues ya se viene Drag Race México y yo estoy de que flipando, dirían los españoles, porque es un arte que a mí me gusta mucho, también he visto la más draga. No me parece como el contenido de mejor calidad porque siento que tienen mucho como la tele abierta o de alguna manera, pero aún así hay muchas dragas mexicanas que lo hacen increíble, ¿no? Justo con esta premisa les traigo de que dos recomendaciones acerca de un poco del drag. Una de ellas es Black Flamingo. Este, lamentablemente, no me encantó. Ya sé que dije recomendaciones, pero aún así creo que tiene su valor. Habla acerca de un chico de birracial que vive en Londres, que prueba el drag, encuentra su amor a través de ello. La verdad es que siento que para mí terminó muy abrupto y como que no terminé de sentir esta emoción por el drag que yo vivo, ¿saben? De que como fan. Entonces, no sé, por eso se quedó como en medio del camino, le di tres estrellitas. Y sé que es más popular como en el mundo anglosajón, de que acá no lo he visto, no sé si te he traducido al español. Sí, sí, les voy a poner aquí en la pantalla la portada para que la tengan, por si les interesa. Pero me pareció ok y me gustó que sí se dio como esta lucha de ser birracial y ser gay y amar el drag. Entonces, eso fue lo que aprecié. Y otra recomendación que me parece más de que un abracito al corazón, y es una de mis historietas favoritas, es el cómic de The Prince and the Dressmaker, que no es drag, no habla del drag, pero sí habla un poco a lo mejor de la identidad de género. Y no de que justamente como que nos define hacia dónde va el príncipe, pero es de que trans bestia al menos creo que es la manera correcta de dirigirse hacia él. No sé si es persona trans porque no habla completamente de eso el cómic, pero justamente consigue una modista que le empieza a crear los vestidos para ella. Es una historia muy, muy, muy bonita, que siento que, no sé, sí tuvo como un boom, pero siento que ya ha bajado un poco, pero es hermosa. De verdad, si no le han dado una oportunidad, es un libro precioso y es un libro que te deja como con el corazoncito lleno, yo los quiero mucho. Y la verdad es que tienen bastante que los leí, siento que aún tengo muy presente como que es todo lo que pasa y no les puedo como spoilear porque pasan cosas al final que es lo que hace que sea todavía más importante. ¿Saben? Como que esa representación yo no la había visto. Si ya lo leyeron creo que pueden entenderme un poco, si no podemos platicar en los comentarios. Si quieren también que los spoile, pues les spoileo, pero ahí abajo, en zona segura. Aquí el chiste es que la verdad es que me pareció una cosa muy linda, una cosa muy abrazable y que creo que son historias que no están tan allá afuera. También les traigo de recomendación un memoir. Este es All Boys Aren't Blue. Este, lo que me gustó muchísimo, es que también se pudiese conectar un poco con la historia a lo mejor de RuPaul o de Lil Nas X, que están allá afuera, que son hombres negros, homosexuales y pues muy afeminados de alguna manera, aunque siento que RuPaul como RuPaul no es tan tan afeminado. Justamente aquí seguimos la historia de esta persona, que olvidé su nombre pero va a estar aquí en la pantalla el autor. Justamente él es homosexual y habla de todo este viaje que ha llevado porque pues justamente los hombres negros tienen una presión muchísimo más grande. Este libro yo nunca lo he visto recomendado de Ken Booktube en español, entonces por eso estoy aquí dándole su reconocimiento. La verdad es que me gustó muchísimo. A lo mejor no es como mi libro favorito de la vida, pero pude ver muchas cosas en él. Y aparte de que, pues sí, claro, habla de la homosexualidad, habla de ser negro, pero vinieron cosas que me seguí identificando con él, saben de que al final pues seguimos siendo humanos. Y sus preferencias sexuales o cómo viven su género y todo esto, no me impide relacionarme con ellos, ¿no? Entonces, claramente, ¿cómo debería de ser? Entonces sí, si están buscando como experiencias de la vida real, de alguien que lo vivió, pues este puede ser su libro. También les quiero hablar de The Red White and Royal Blue. Este libro lamentablemente para mí no funcionó. Estoy muy emocionada por la serie. La serie, claro, que la voy a ver. Yo ya estoy esperando a que se estrene, he estado al pendiente. Vi el póster, he estado viendo las fotos del cast y todo eso y sí me tiene emocionada, ¿saben? Pero lamentablemente para mí en formato de libro siento que no era mi tipo de libro, ¿saben? Estuve muy aburrida, siento que no terminé de enamorarme de la historia ni de los personajes. Les digo, por la serie sí estoy emocionada porque siento que va a funcionar muchísimo mejor en ese formato. No sé, como que no me molesta admitírselo, ¿saben? De que yo sé que esta es una opinión muy impopular, pero no conecté, no conecté y siento que gracias a este libro me dudo mucho de leer algo más de la autora. Sí estaba interesada en One Last Top que vi que también tiene como representación LGBT, pero como que me da medio igual la historia viendo de qué va. Y el otro, que no recuerdo cómo se llama, aquí les voy a poner en la pantalla también ese libro, no, ese no me interesa, entonces no sé. Estamos viendo cómo se desarrolla la serie, pero pues sí, este libro al final no sé, como que a mí no lo compré. Pero yo quiero decirles que entiendo la importancia de que existan estos libros, ¿saben? De que tenemos un chorro de libros de romance de parejas heterosexuales, entonces no sé, como que yo me quise adentrar a él. Pero a esta lista sí les decidí agregar dos romances que amo con todo mi corazón. Uno de ellos es Heartstopper. Ya les he contado de este libro en el canal también, pero es que sí vale muchísimo la pena, sí vale muchísimo el hype. Ambos, el cómic y la serie son preciosos. Y aquí lo que me gusta es que justamente sí estamos viviendo una historia de amor adolescente, donde los personajes se sienten adolescentes y que sí tiene sobre la mesa el hecho de decir, ok, uno de ellos no había descubierto bien su sexualidad y justamente tiene que salir del clóset con su familia, pero no es el tema principal. El tema principal genuinamente es su relación de amor. Y les digo, siento que no hay tantas historias así afuera. Es una historia muy sana en la que como que justo el amor de Nicky Charlie va madurando conforme vamos leyendo los libros y sí tienen más problemáticas, ¿saben? De que hay cosas de la vida que van sucediendo, pero los maneja muy bien Alice Usman. Justo todos los libros de ella tienen de que inclusión porque ella es parte de la comunidad, entonces eso se aprecia bastante. Y sí, si de casualidad ustedes son de esas pocas personas en este planeta que no ha leído un Heartstopper, yo se los recomiendo bastante. Y mi segundo romance favorito sería la canción de Aquiles, no es necesariamente Northern. Yo quiero mucho a Madeline Miller y justamente esta historia se ha llevado como a través de la historia como que no eran homosexuales Aquiles y Patroclo y Madeline Miller decidió explorarlo. Ella es una diosa, es una reina que es maestra de mitología agredida, entonces no pueden decir que ella no sabe. Y justamente aquí seguimos la historia, pero a través de los ojos de Patroclo. Patroclo es un personaje muy lindo, es un personaje que todo el mundo ama y justamente creo que es la magia del libro porque pues no estamos viendo la perspectiva del héroe, ¿saben? Estamos viendo la perspectiva del personaje que pues nada, a lo mejor no es el principal, pero que aún así es el principal en nuestros corazones. Y no sé, yo lo quiero mucho, sí es un libro que te va a destrozar, pero es un libro muy muy bonito y que por algo tiene un hype, ¿saben? De que también si son de las pocas personas que no han leído este libro, no han leído a Madeline Miller, denle una oportunidad. No se van a arrepentir. Van a llorar, van a terminar con el corazoncito por achurrado, pero pues es de estos libros que agradeces que te hayan roto el corazón. Les traigo otra recomendación un poco fuera de lo normal porque esto yo lo estoy deduciendo, ¿ok? Esto creo que no sé si sea canon, no sé si después exploran porque solamente he leído el primer libro, pero yo creo que dentro de Anna Green Gables su tío es este asexual. ¿Saben por qué? Justamente le pregunté a mi mamá y me dijo que en la serie el tío sí tiene un interés amoroso por cosas que pasan en el libro que no les puedo espoilar. Creo que en los siguientes no van a ver como cosas acerca de ese romance. Entonces, sí, para mí su tío justamente ya llega y le pregunta de que, oye, pues, ¿por qué nunca te interesó casarte? Y él como de que, no, pues, X no era algo en mi vida que amaba. Obviamente no lo dice así porque claramente es un clásico y lenguaje era diferente. Pero ustedes me entienden, ¿saben? De que siento que es refrescante, pero en los clásicos a lo mejor cosas que no notábamos y que, no sé, creo que tampoco se habla tanto de que hay un personaje sexual, ¿saben? Yo así lo leí, me parece de que lo más normal del mundo y que no hay esa representación suficiente ahí afuera. Así que sí, les traigo recomendaciones de todo y recomendaciones variadas para que ustedes diversifiquen sus lecturas, pero, pues, no lo principal de la historia. Eso sí sepan, no es lo primordial, pero, pues, sí me pareció importante como que traerlo. En otro libro que es un clásico también y que sí es muy importante para la historia es Little Woman. Yo ya tuve una conversación con alguien de ustedes allá afuera que dice que fue parte de la crítica de la autora, cómo termina, cómo termina en especial yo, pero para mí durante todo el libro ya se leyó como alguien también asexual o aromántica al menos. Entonces, salve el final, el final lo resiento aquí en mi corazón, pero durante todo el libro vemos cómo ella va creciendo con sus hermanas y todo esto y cómo para ella no era algo importante casarse, no era algo importante conseguir a un hombre y que realmente no sentía ese afecto hacia ellos, ¿saben? Como que no era algo que viviera con ella. Entonces, lo aprecié mucho. La parte 2 es algo totalmente diferente, no lo he leído, pero, pues, sí vi la reseña y también es de las series que digo que no sé, no quiero continuarlo, pero sí, aquí es una parte muy importante y que creo que para la época en la que se escribió fue algo muy revolucionario y que por eso de que hizo que muchas mujeres y muchos iconos feministas del siglo pasado que fueron importantes se vieron influenciadas por ello. Entonces, no sé, es algo que me parece increíble. Solamente, pues, vaya, creo que se escribió antes de lo que se debió de escribir este libro porque el personaje sí era muy masculino, de que no entraba dentro de las normas de lo que ser una mujercita de alguna manera era normal en esa época. Entonces, sí, creo que si hubiese escrito en esta época pudiesen haber explorado muchísimas más partes de Joe que aquí, pues, no pudieron ser exploradas porque ni siquiera existía eso, ¿saben? Entonces, está bien, pero yo creo que Joe era asexual o romántica, no lo sé. Algo ahí en ese espectro, pero, pues, sí, creo que es algo del que tampoco se habla mucho. Y, bueno, ya les traje en este video de que romances, clásicos, fantasías, memoirs, un poquito de toda la diversidad, pero también les quería traer un poco de sci-fi. Hay una autora que se llama Vic Chambers que justamente también mete mucha inclusión dentro de sus libros y yo he leído solamente dos libros de ella. Algo que aprecio dentro de sus historias es que no es lo principal, ¿saben? La orientación sexual o la expresión de género de los personajes no es lo principal, pero sí existe, sí está ahí, entonces es algo que me parece muy lindo y que siento que también se debería de empezar a implementar, ¿saben? De que hay personajes diversos en todas las historias, ¿no? Entonces, justo los dos que he leído es A Sound for the Wildfield y To Be Thought y Fortunate. En A Sound for the Wildfield justamente seguimos la historia de un monje que es un monje no binario que está descubriendo como cuál es su llamado en la vida. Este lamentablemente no funcionó para mí y se me hizo muy aburrido, se me hizo como que no había una trama. Entonces, entiendo, soy opinión impopular, pero To Be Thought y Fortunate, este libro, así me gustó, es también igual, tranquilo, inicia con una frase de que dice que si no lees algo más de lo que enviamos, por favor, lee esto. Entonces, justamente son un grupo de astronautas que enviaron al universo a buscar exoplanetas donde pudiesen habitar los humanos porque la planeta Tierra ya no es habitable y justo es un grupo muy diverso. Hay personajes de que hay lesbianas, hay gays, hay personajes asexuales, hay personajes de todo en esta tripulación. Entonces, eso está muy padre de explorar y siento que justamente por ser como una nave, pues de que es muchísimo más notorio lo que sucede, pero pues como les digo, no es lo principal de la historia, es un gran sci-fi, es un sci-fi muy tranquilo y es un sci-fi donde vamos justamente explorando estos mundos que ellos fueron enviados a explorar, pero es un sci-fi muy amigable, es un sci-fi que realmente no se necesita ser un gran conocedor para disfrutarlo, para vivirlo y para entenderlo, ¿saben? No es un sci-fi muy cansado ni rebuscado, entonces sí, no sé, sentí que justamente quería traerles como distintos libros de distintos géneros para que ustedes se encontraran tal vez algo que les interesa. Y bueno, esto sería todo por el video del día de hoy, les digo que puede haber una segunda parte, ustedes déjenme saber si les interesa porque sí he leído muchos más libros con perspectiva LGBT y todo esto, que hay algunos que valen la pena y algunos que no, pero puedo traerles mis opiniones al respecto. Aquí trate de traerles algunos libros de los cuales no había hablado en el canal o no había hablado tanto, entonces espero que les sirva, espero que hayan encontrado una gran lectura y si tienen alguna recomendación déjenmelo saber porque también estoy tomando todas sus recomendaciones. Nos vemos en el próximo video. Bye! ¡Gracias! ¡Gracias!